Un día estaba jugando, yeah, yeah Voy a la cancha y digo Un partido, vamos, vamos, que ganamos Y si perdemos, no importa Yo siempre estaré ahí Y si ganamos, pues vamos a celebrar Si te borras la cuenta, no importa, no importa Tú eres muy bueno y siempre lo serás Yeah, 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 vamos a ganar La copa yo sé que la vamos a conseguir, yeah, yeah La copa yo sé que la vamos a conseguir, yeah Yeah, yeah Yeah, vamos a ganar La copa yo sé que la vamos a conseguir, yeah Yeah, yeah, vamos a ganar La copa yo sé que la vamos a conseguir, yeah, yeah Vamos a ganar La copa yo sé que la vamos a conseguir, yeah, yeah La copa yo sé que la vamos a conseguir, yeah, yeah 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 Amén.